Ya se acerca en el cielo La cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera Por doquiera Los trigueros Ya se gozan Alabando al Señor Alabando al Señor Con amor Por doquiera Por doquiera La semilla Está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor Del Señor Por doquiera Por la sangre de mi Cristo Y el poder De Jesucristo A su granero yo voy Música